Música Estamos aquí, parados en el Terro Libertad Defendiendo la tierra, trabajo y dignidad No queramos nada, ni que nos den regalado Solo defendemos lo que es nuestro y lo que la tierra nos ha dado Cultivos propios, sin nada, no quitaron la libertad soñada Dejaron a la gente la cárcel sin nada Esta improvisación va para nada, que nadas, no quedas en paras Las parrafadas, un saludo pa' la gente del MST Lucha obrera siempre fuerte, Jaén Catey Por eso siempre hay que ser defensor del pueblo Tener la libertad, con 15 muncuda El comunismo realismo en esta cultura La cultura del fijo no se mancha ni se mantilla Con nada, ni estructura, muerta es facha, muerta es todo Soy antifa y lo digo con orgullo Y no me sabes para nada Si quieres decirme la realidad Aquí ven, yo te la cuento y nada Esta es la verdad, la que vivimos sin nada Gente en la calle, desahuciada Gente sin nada, en los suelos tirados Durmiendo con cartones, eso no es para nada Y tú me dices ser democrático Tú no tienes democracia Tú no eres sin nada, para este pueblo ni nada Franco se fue, pero sigue siendo la misma mierda Y así nos quedaron, no matilaron, no pisotearon Andalucía libre y antifascista Sin más, aquí os olvido Un saludo para toda la gente de Brasil Os pido